Yo no sé, pero yo siempre he sabido que el padre legítimo tiene tantos derechos como su madre y su familia, pero cuando los hijos nos dicen, eso no es mío, soy de aquel, hay un problema, hay un problema. Tú sabes que recientemente salió relucir la exclusiva de que hay una muchacha en Texas que dice tener una hija con Anuel Dogea, que se llama Yanela, ya nació como en junio, pues resulta ser que en una reciente entrevista que dio el reggaetonero, habló de que él daba a entender que su única y primera hija va a ser la que va a tener con Yailin. ¿Pero qué es esto? Entonces, ahí vino Melisa, que es la madre de Yanela, y dijo lo siguiente, checa lo que comentó. Ay, vieja. Si da plata es porque es del papá, ¿no? O sea, si da plata es porque es del papá, ¿no? O sea, si no, ¿por qué le pasa la platica? Pero espérate, si él pasa el dinero para Beba, yo imagino que es el padre natural, biológico de la criatura. Más, lleva el apellido porque ella tiene el gasto de él, pero eso no se queda ahí, Pedro. Ahora se le vira la tortilla a Anuel AA porque aseguran que la niña es hija, no de Anuel, sino del ex manejador. ¿Pero qué es esto? Eli. Ve lo que les digo. Eso no lo digo yo, lo dicen las redes en una reciente publicación que lee de las siguientes maneras. Resultía, acontece, que la niña no es de Anuel AA, sino de su ex manejador. Cuando ella asaltó que estaba embarazada, ella no quería abortar. Entonces, si eso salía a la luz, la familia del ex manejador de Anuel AA se iba a pique y él no quería perder a su familia. Entonces, Anuel AA le dijo, digan que es mío. Y después, con el tiempo, ese sonido se cae, pero falsificaron la prueba de ADN por cualquier escándalo. Resulta que eso se quedaría entre ellos, pero la señorita filtró la noticia y la prueba de paternidad a los noticieros de farándula. Y esto se va a saber cuando vayan a la corte por la demanda que Anuel AA le hizo a su ex manejador. Y como los genes no se pueden ocultar, la niña se parece mucho a su ex manejador de Anuel AA. Yo no sé nada, soy turista. Y si él no sabe nada y es turista, yo también. Pero debo reconocer que lo leí sin comas y sin puntos como está escrito ahí. Por eso casi me quedo sin aire. Africana 21, ¿en serio que la historia es tal cual? Pero esto no, que esto, espérate, si tú piensas que yo acabé, no acabé. Adivina quién reacciona a esto. No. Sí, chequéalo ahí. Sí, déjame ver. Mira cómo leccionó. Ella reaccionó a las redes. Muy desocupada tienen que ser para ponerse a inventar tantas estupideces. Busquen de Dios partida de loca sin oficio. Así se la dejó caer Melisa, la madre de Gianella. Porque eso que están diciendo y que duden de ella y de quién es la hija, nanay, nanay. Y se acabó este mochinche, vamos, se acabó. No, no, tampoco se acabó. ¿Cómo que no? Hay más todavía porque miren quién decide reaccionar a los comentarios de que se están usando ese niño. Mira, como que lo están usando para margarismo. Míralo ahí, checa qué dice. Mira lo que dice. Deja de ver. Ahí la esposa de Fabian Ely, muerta de la risa, pone los comentarios. Como que, mano, ustedes están en una película de comedia que yo no conozco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!